bye los tecoreiri bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste y pueda sacarles una sonrisa y no olviden suscribirse dejar su me gusta y compartir el vídeo que me ayudan mucho compartiendo el vídeo los kp bueno este lo que faltaba muchos hablan especialmente pasajeros de la línea 15 no asaltantes no de motochoro sino fantasmas en algunas unidades de esta empresa fenómenos paranormales y extraños sucesos se viven casi a diario dentro de los buses de la línea 15 por eso llegamos hasta la parada ubicada en la ciudad de san antonio y en el siguiente vídeo te mostramos lo que captó uno de los trabajadores el funcionario no quiso dar a conocer su identidad pero nos comentó que desde hace un año trabaja en la empresa y se dedica a anotar los datos de los molinetes de cada colectivo en horas de la noche por lo que presenció escalofriantes situaciones como estas muchas veces pero esta vez algo o alguien intentaba arrancar incesantemente el motor del colectivo por lo que decidió captar el momento con su teléfono celular recordemos el caso de la empresa de transporte loma grande muchos de los choferes tuvieron un encuentro paranormal con una mujer que se habría quitado la vida en la ruta que une las ciudades de loma grande y altos incluso varias veces habría subido como pasajera a los colectivos desapareciendo minutos después sin explicación alguna yo me he ido a la parada y después subió y después ya yo me he ido a la parada y después ya yo me he ido a la parada ajá eso es lo que pasa y yo le miré así y vea cuando se vio verá yo le miré así ahí ya me sucede ¿verdad? a mí no se queda así ajá a los cuantos compañeros también a los cuantos compañeros también a los cuantos son amostros y después sentí que alguien se va a romper ¿verdad? a los cuantos a los cuantos es que yo me he dicho que alguien se va a romper ajá no, yo no tengo miedo ¿verdad? ajá pero igual no, bueno, te veo, pero... te impresiona no, o sea a mí no te impresiona, te asusta en un momento sí estas son solo algunas de las experiencias contadas por personas que se toparon con espectros o espíritus que vagan por la tierra de los vivos tal vez buscando paz o concretar algo que dejaron pendiente y vos, ¿qué crees? no, no, no no Hasta acá el video KP, si te gusto no olvides suscribirte para más. Dejar tu like. Comentar que te pareció el video y compartir. Me ayudarías mucho compartiendo el video para que más gente lo vean. Nos vemos en el próximo video KP.